DJ Tao, Kalevi Masi Baby Venita al barrio más que todas las notas acá Solo aprendió a esturrear, es una mala educa Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga Venita al barrio más que todas las notas acá Solo aprendió a esturrear, es una mala educa Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga No quiere un novio, quiere butaquía na' más Se va pa'l baile, entonces la quieren llevar Le gusta la jodita desde que ella es pendeja Se busca un rocho bien morocho y con la champana Yo la encontré, perreando Yo la conté, son tres, el escuete apretao Yo la rompe, bailando Yo la rompe, vos ven y te quedas lo contao Con esos pechos, sospechos, sospechosas Con esos pechos, sospechos, sospechosas Con esos pechos, sospechos, sospechosas Yo la encontré, perreando Venita al barrio más que todas las notas acá Solo aprendió a esturrear, es una mala educa Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar Pa' que lo sienta y diga Ella está rubia, como cerveza Con las amigas, ella cerveza Tengo una cheta y una billeta Lo mismo si ésta, si ésta te deja loco Tu mujer una perra, 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 loco Si dispara ella no erra, anda con el fiero en la cartera Mué, muéveme a ese escaderón Mami, coño ese calor Te boteo esposa, nalga, como te boteo el perderón Quiere querer paquetón, me la llevo un papelón Vista pa' pidiérmelo, nos fuimos a apártelo Sigue pa' enterrártelo, ella quiere perreármelo Solo quiero dártelo, dártelo Ella pide el lástigo, también pide el castigo Dale perro, dame el castigo Sigue pa' enterrártelo, ella quiere perreármelo Solo quiero dártelo, dártelo Ella pide el lástigo, también pide el castigo Dale perro, dame el castigo Yeah, yeah Ella tú sabes quién es Dale dime si va y va Y si el party está flotado, porque Suena DJ down Haciendo un palo por semana Para la Argentina Para la turra Y esto es Curreo Mystic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!